Ante la pandemia por coronavirus que enfrenta México y el mundo, la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó a los titulares del Gabinete Legal y Ampleado del Gobierno de México sobre la necesidad de reducir en al menos 50% el gasto asignado a servicios generales y de operación. Mediante un comunicado, la dependencia federal explicó a cada una de las entidades atendiendo a lo instruido se deben aplicar las medidas de austeridad, ello con fundamento en la Ley Federal de Austeridad Republicana. La indicación de reducir el gasto asignado a servicios generales y de operación es para el Gabinete Legal y Ampleado y no para las áreas de salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que quedarían exentas de esta medida de austeridad debido a que están atendiendo una emergencia sanitaria por el coronavirus. Dicha emergencia de reducir el gasto asignado a servicios generales y de operación tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia de este COVID-19. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Bello.